Les habla Carlos Arboleda González. José Monserrat Feliciano García, más conocido por todos nosotros, como José Feliciano, nació en Puerto Rico en 1945. Nació ciego de nacimiento como consecuencia de un glaucoma congénito. De origen muy humilde, con otros diez hermanos más. Desde muy pequeño, se sintió atraído por la música. Una vez, un tío suyo estaba tocando un cuatro y el niño, José, tomó un tarro de galletas y empezó a hacerle percusión a la canción que tocaba su tío. A los seis años, ya Josécito, tocaba el concertino y luego el acordeón. Sin cumplir, José Feliciano, los diez años, se presentó en el Teatro Puerto Rico de Bronze. Su padre le regaló una guitarra, lo que le llevó a aprenderla a tocar, ensayando hasta catorce horas diarias tratando de imitar los sonidos de los guitarristas clásicos del rock y del jazz de los años cincuenta. Finalmente, entró a una institución de estudios formales de guitarra en la que se convirtió en un virtuoso. Su primer larga duración lo grabó cuando tenía diecinueve años. Hasta la fecha ha grabado más de sesenta discos, tanto para el mercado anglosajón como hispano. En 1971 alcanzó el segundo lugar en el festival prestigioso de San Remo con la canción ¿Qué será? Tiene como compositor más de cien canciones registradas. Fue uno de los primeros artistas en incluir duetos en sus discos. Se ha ganado ocho Grammys y ha sido nominado a otros dos, además de haberse ganado cuarenta y cinco discos de oro y de platino. Ha vendido más de cincuenta millones de copias de sus discos. Cuando pienso en ti, recuerdo que contigo conocí el amor, me sangran las heridas que mejor guiaré sin ti. José L. Cabrera es un tenor nacido en Bogotá. Desde los doce años entró a clases de piano y canto, con profesores privados y luego fue alumno de la reconocida Academia Musical Luis Zacalbo. En el año 2000 quedó como finalista en el Festival Distrital de Ópera al Parque. Ha sido solista, corista y actor permanente desde el año 2004 hasta la fecha de la Fundación Jaime Mansur, interpretando diversos papeles en diferentes arzuelas montadas por esta institución. Recibamos con un Ron Juan de la Cruz, el Ron Cinco Años de la Industria Licorera de Caldas, a José L. Cabrera, quien nos interpretará, cuando pienso en ti, una de las canciones más bellas de José Feliciano. Cuando pienso en ti, recuerdo que contigo conocí el amor, me sangran las heridas que dejó, que haré sin ti. Cuando te perdí, buscaba en mi almohada siempre tu calor, me ahogaba muy y adentro este dolor. ¿Dónde está mi amor? Cuando pienso en ti, tu cuerpo en mi cuerpo vuelvo yo a sentir. Cuando pienso en ti, recuerdo aquellas noches, noches sin fin, sin fin, sin fin. Cuando pienso en ti, me aferro a ese dolor que siempre vive en mí. Cuando pienso en ti, recuerdo a ese hombre que yo fui, que yo te di. Cuando pienso en ti, me envuelve la tristeza de un presente gris. Me abraza la nostalgia porque y así, soy feliz, estás en mí. Cuando pienso en ti, tu cuerpo en mi cuerpo vuelvo yo a sentir. Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, recuerdo aquellas noches sin fin, sin fin. Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti, recuerdo a ese hombre que yo fui, que yo te di. Cuando pienso en ti, recuerdo a ese hombre que yo fui, que yo te di. No, 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 no.